Bueno, muy buenos días, tardes o noches, en la medida que se esté viendo este vídeo. La siguiente presentación es sobre el quinto capítulo de Libros Superficiales de Nicolás Carro, el cual se titula Un medio de la naturaleza más general. Digamos que yo le puse un subtítulo que se llama Una historia general de la red. Digamos que la amplifique un poco porque este capítulo recorre un poco cuál ha sido la historia de la red, como lo nombra Carro, ¿sí? De la intranet, del internet. Entonces, en este momento, la presentación va a abacar un poco eso, cómo ha sido la red primitiva, cómo ha ido evolucionando y cómo es hoy en nuestros días. Este libro y este capítulo es del año 2011, Carro lo escribe en esa época. A pesar de que tiene muchas semejanzas con lo que se vive hoy en día, lo que se quiere hacer a modo de conclusión y a modo para aportarle un poco a la presentación es también vincular un poco esta misma con el año 2021. Pero ya eso es un toque un poco más personal y un poco más enfocado hacia la última parte, hacia el último apartado de esta misma presentación. Entonces, digamos, por el momento vamos a ver un vistazo sobre los elementos más importantes que se narran en este capítulo para finalmente concluirlo con ciertos elementos que quiero utilizar. Bueno, en primera instancia tenemos que hablar de Alan Turing, que es una de las personalidades que nombra Carro al principio del capítulo. Digamos que lo quise nombrar rápidamente y quise hacer un apartado únicamente para él, porque Alan Turing, como otras personalidades, han sido la base y han sido personas que han ayudado para que hoy en día tengamos lo que conocemos como Internet, como la red. Entonces, digamos, para la persona que no conoce a quién fue Alan Turing, Alan Turing fue un matemático que en su momento descifró algo que se llamaba el código enigma. El código enigma simplemente eran códigos que utilizaban los soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial y fue algo que impulsó y ayudó a que Estados Unidos ganase la guerra a Alemania. Al saber qué estrategias y qué elementos y qué comunicaciones estaban dándolos al imán y los unos a los otros mediante el desciframiento de este código, se puede saber cómo, bueno, qué van a utilizar, cómo se van a mover y cómo podemos contraatacarles. Entonces, digamos, esto es algo muy importante que utilizó Alan Turing y que más adelante analizaría para decir, listo, ya que podemos utilizar y descifrar diferentes códigos y utilizar ciertos mecanismos y herramientas para estos mismos porque no utilizamos la programación para algo más, ¿no? Por ejemplo, utilizar que una calculadora, más allá de calcular elementos, más allá de sumar, restar, dividir o multiplicar, pueda incluso utilizar elementos mismos para retroalimentarse, ¿no? No solamente calcular. Y esto es más o menos la base de lo que hoy en día conocemos como las computadoras. Ese es un elemento bastante importante y el hecho de nombrarlo en este apartado también es muy importante. Entonces, Story fue una personalidad que tenemos que reconocer junto con otras personalidades que hoy en día lograron crear lo que hoy se conoce como la red. Más adelante, en este momento, utilicé una línea de tiempo sobre la evolución del Internet desde el año 1969 hasta el 2017 y que a pesar de eso ha ido evolucionando. Entonces, ahí tenemos plataformas digitales, redes sociales, diferentes páginas web que hoy en día siguen utilizándose, pero que han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, redes sociales como Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, no hay las mismas redes que conocimos cuando recién se estaban gestando, ¿no? Así mismo han ido evolucionando. Así mismo se ha ido amplificando un poco esto, ¿no? La conexión de las personas. Entonces, por ejemplo, Wikipedia, que es una plataforma donde cualquier persona puede escribir, donde cualquier persona puede aportar su granito de arena. Son plataformas que, por ejemplo, nombra CAR en este aportado y es el hecho de este tipo de instituciones, por nombrarlas, digamos, por ejemplo, Wikipedia, que diferentes personas aporten, son cosas que no se podían ver en la época de Tari, ¿no? O en la época, o en hace 30 años. El hecho de que una persona en Estados Unidos me aporte educativamente frente a un tema, ¿no? Por ejemplo, que una persona alemana pueda hablar sobre la Segunda Guerra Mundial desde sus estudios o que una persona aquí en Colombia también pueda aportar lo mismo en Wikipedia desde sus estudios. Es algo que, pues, era como muy inviable, ¿no? Y también tan inmediato, ¿no? O sea, hoy en día puedo hablar con una persona en Estados Unidos de una manera puntual, rápida. Por ejemplo, el hecho de las videollamadas, ¿no? El hecho de poderse interactuar en una videollamada con una persona que está en España, mientras estaba aquí, estoy en Colombia, es algo que era muy inviable. Digamos que esto es algo que iba evolucionando con la medida que había evolucionado en la Internet. Entonces, esto sí lo quería mostrar un poco durante este apartado y es también la evolución misma de elementos primordiales y también primitivos. Por ejemplo, Hotmail. Hotmail también ha sido algo que ha muerto. Messenger ha muerto, ¿no? Se ha ido incorporando con otros nombres o ha ido evolucionando que, por ejemplo, lo conocemos como Messenger hoy en día. Entonces, también es importante reconocer un poco esto. Es algo que nombra Carl durante este capítulo. En esta parte podemos ver una imagen de lo que se conoce como el código binario, ¿no? Los unos y los ceros. Entonces, algo que nombra Carl y es algo que también tenemos que reconocer y no olvidar es el hecho de que mediante este código de unos y ceros ya se está escribiendo cualquier tipo de código y a pesar de ser el código primitivo, es un código que hoy en día sigue persistiendo y es el código que permite que, por ejemplo, esta presentación la puedan ver personas desde la plataforma YouTube, ¿no? También ha mostrado cómo ha ido evolucionando este código para que exista en mediante, ¿no? Entonces, el internet primitivo, el hecho de cargar una imagen duraba bastante tiempo, el hecho de subir un video también era como inviable o el hecho de subir una canción también era muy inviable pero hoy en día esa inmediate la tenemos a la mano. Plataformas como YouTube, Instagram, Tumblr, Instagram ya tienen toda esta amplitud para que tú subas fotos, videos, canciones, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay que reconocer un poco este tipo de cosas, cómo ha ido evolucionando el código binario y cómo se va implementando en nuestras vidas hasta hoy en día. Este otro apartado lo nombré el acortamiento de nuestro tiempo y es algo que nombra Carl durante este quinto capítulo y es el hecho de cómo la inmediatez también ha acortado un poco las otras instituciones tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales. Por ejemplo, los periódicos, las revistas, la televisión, el cine, han tenido, o sea, se han tenido que acoplar un poco a la red y tratar de evolucionar a medida que evoluciona la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos periódicos, muchas revistas lo que han hecho es simplemente digitalizar todos sus elementos, ¿no? Por ejemplo, periódicos como El Espectador, El Tiempo Hoy en Día, tienen sus propias páginas web o plataformas digitales donde puedes leer sus artículos. Y es algo muy importante, es algo muy esencial de ver en esta parte y es cómo todos los medios tradicionales han tenido que de alguna u otra manera anexarse a la red, ¿sí? Entonces, digamos, algo que nombra Carl es el hecho de cómo muchas revistas han tenido simplemente que evolucionar su estética para que se asemeje más a una página web y sea asequible a las nuevas generaciones. Generaciones que quieren todo tan inmediato o que tienen todo tan inmediato pero que al mismo tiempo quieren todo simple, ¿no? Algo que nombra Carl es el hecho de cómo desde la televisión se ha ido perdiendo un poco el gusto por la lectura, ¿no? El gusto por el periódico, el gusto por los libros y con el internet ese desgastez ha ido evolucionando y pues hoy en día ya mucha gente, muy poca gente lee libros busca periódicos en físico, ¿no? Ya todo lo tenemos a la mano en redes sociales, en plataformas digitales. Entonces, es algo que ha nombrado Carl y es algo que también tenemos que reconocer en pleno año 2021, ¿no? Y es el hecho de cómo tenemos todo tan a la mano con los teléfonos inteligentes que pues al hecho de ir a comprar un periódico ya no es tan necesario, ya no se hace o el hecho de ver televisión ya tampoco se hace simplemente tenemos todo a la mano y lo queremos todo a la mano lo queremos todo aquí y ahora y es algo que sucedía en 2011 y es algo que ahorita, 10 años después, sigue viviéndose. Entonces, digamos, es importante hablar de ese acortamiento porque es que ya no queremos todo tan extendido si lo queremos mucho más simple. Por ejemplo, la programación. La programación ha ido también evolucionando a pesar de que se sigue programando con códigos esa misma programación se ha tenido que modificar para llegar a otras personas que no son como tan afines con la programación para que puedan generar programaciones básicas pero lo puedan hacer sin tener que desgastarse y sin tener que estar como tan perdidos en este tema. Aquí, en este apartado en esta diapositiva, pues digamos vemos un poco más todo ese tipo de cosas que he ido nombrando por ejemplo, plataformas digitales como iTunes, Spotify también reconocen un poco cómo ha ido cambiando los diferentes elementos de nuestras vidas por ejemplo, la música la música también ha cambiado anteriormente, si te gustaba una canción tenías que ir a comprar todo el álbum o piratearlo cosa que también pues digamos que se ha ido viviendo en conjunto con la red pero pues algo que también se ha ido atacando o se ha ido analizando con un ojo grande pero anteriormente tenías que comprar todo el CD si solo te gustaban dos o tres canciones lastimosamente tenías que comprar todo el CD para poder apoyar a tu artista hoy en día si te gustan dos o tres canciones de diferentes artistas los puedes apoyar simplemente comprando Spotify o simplemente utilizando de forma gratuita pero ya le puedes aportar económicamente a la persona a la cual te gusta su contenido y también por ejemplo plataformas como SoundCloud han permitido que las personas salgan simplemente del anonimato volverse un poco más reconocidas desde el ámbito de la música entonces anteriormente listo, yo llegaba y tenía que ir a una disquera y si les gustaba el contenido me podían comprar y firmar un contrato no, hoy en día subo una canción a SoundCloud si les gustan las personas puedo seguir haciendo más y más y más luego firmar con una disquera y generar más música pero entonces es algo que también ha ido cambiando es algo que Kark reconoce durante todo el capítulo durante toda la trayectoria del capítulo la red evoluciona pero asimismo evolucionan las instituciones a su alrededor entonces digamos el periódico, la televisión, el cine la música, el arte han tenido que evolucionar con la red finalmente ya a forma de conclusión antes de terminar implementé diferentes imágenes de los medios de comunicación tradicionales entonces tenemos por ejemplo un tocadiscos un teléfono el periódico la computadora los celulares primitivos que tenían botones hoy en día nuestros celulares inteligentes máximo tienen tres botones el pensar en esa época utilizar una pantalla táctil era como muy muy de ciencia ficción y hoy en día lo tenemos a la mano y todos estos medios tradicionales los tenemos a la mano hoy en día tenemos un pequeño computador en nuestras manos entonces ya todo el mundo tiene se puede conectar con las otras personas de una forma tan inmediata y una forma tan tan rápida, tan light entonces es algo que para reconocer desde el apartado de Kark para hoy en nuestros días digamos que viendo la época de Taurin y viendo la época de hoy en día el cambio es enorme y reconocer como podríamos una persona de nuestra generación o de la generación de nuestros hermanos o incluso de nuestros sobrinos el vivir sin internet sin teléfonos inteligentes sin plataformas digitales sin redes sociales es muy muy difícil hoy ya no conseguimos nuestra vida sin eso anteriormente no podemos conseguir la vida sin televisión sin mensajería sin teléfono y hoy en día prescindir de los celulares o de las computadoras es casi imposible entonces es algo que se tiene que reconocer desde el desde este capítulo hasta el análisis de nuestras vidas ya para finalizar y concluir toda esta presentación entonces hay que como decía reconocer un poco la historia del internet reconocer un poco la evolución de la misma y como se han ido evolucionando las diferentes instituciones en la misma medida de este pero asimismo reconocer que a pesar de que Kark escribió este libro en 2011 en 2021 el cambio también ha sido abismal la red tiene un cambio muy abismal porque se retroalimenta en la medida que la red permite evolucionar su conocimiento evoluciona a sí misma como nombraba anteriormente el internet de nuestros padres al internet hoy en día es totalmente opuesto anteriormente si hacías una descarga o utilizabas el teléfono o utilizabas la computadora si alguien utilizaba el teléfono lastimosamente no puedes continuar con la descarga y tenías que empezar de nuevo hoy en día una persona puede jugar un videojuego un videojuego virtual un videojuego a conectividad de redes mientras sus padres o algún familiar está viendo Netflix digamos también ese cambio hay que reconocerlo y también hay que criticar un poco eso analizarlo nosotros que somos usuarios de todos estos mecanismos de intranet y es eso los cambios que se han ido generando desde este capítulo se reconoce eso desde esta presentación quiero reconocer eso y es un poco todo este cambio como evolucionan las megas el internet el wifi el wifi también es un cambio que no se veían hace 20 años hoy en día pues prácticamente cada persona que llega a una casa una de las cosas que hace es pedir el wifi y ya finalmente muchas gracias a las personas que vieron este video a las personas que pudieron ver toda esta presentación reconocer un poco sobre este capítulo el libro es muy recomendado no solamente este capítulo todo el libro es una criticidad a la tecnología y la evolución de la misma de la red y ya finalmente buenos días buenas tardes y buenas noches a quien vio este video y muchísimas gracias